El agua es un mantra, un hechizo de protección, un gajo en la correntada que amenaza a comerme. Pongo el agua y te voy a abrazar si hace falta, o a enojarme con tu enojo, o a quedarme callada, callada al lado tuyo. Es como eso del poema de Benedetti, pero en clave. Pongo el agua y te espero. Refugio, guarida, burbuja, descanso. Pongo el agua y te espero es lo que nos salva. Mica cumple y nosotros levantamos su bandera para un territorio libre de violencias.